Hola amigos, bienvenidos a historias impactantes con su amigo el Kalaquín Kalaquinero compartiéndoles estos videitos en donde podemos ver que en el barrio de Tepito ya se armó el balneario y se armó chido, se armó impactante nuevamente este barrio impresionando a todo el mundo permítanme presentarles el nuevo balneario que se acaba de inaugurar ahorita por estas pues temporadas de calor vecinos de este conjunto habitacional pues decidieron instalar ya las albercas, albercas muy grandes, albercas muy padres estas imágenes se han dado a conocer y están dando mucho de que hablar han causado pues la admiración, han causado asombro, han causado cierto humor ya que esto no se da en todo el mundo solamente aquí en Tepito, solamente pues en estos barrios tan conocidos, tan populares hasta aquí estas imágenes en donde se dio a conocer pues este balneario instalado por vecinos en el barrio de Tepito gracias por su atención, bye